48 minutos, 12 grados la temperatura actual. Se los contábamos, se los decíamos al inicio de nuestro programa. Hoy vamos a recibir a Daniel Martínez un año casi después de lo que fue la campaña para las elecciones departamentales y bueno, las elecciones en las que Daniel Martínez había sido candidato nuevamente para la intendencia de Montevideo. Faltaban en aquel entonces 11 días y bueno, finalmente terminan posicionándolo en tercer lugar detrás de Carolina Cose y Álvaro Villar. Y unos meses antes, recordemos, que Daniel Martínez había sido el candidato a la presidencia del Frente Amplio, perdiendo en el balotage con Luis Lacalle Pou. Desde entonces ha estado bastante alejado de los medios de comunicación, viajando mucho y dando pocas entrevistas y bueno, hoy lo tenemos aquí en nuestro programa para ver en qué está y cuál es el futuro político de Daniel Martínez. Bienvenido una vez más, gracias por acompañarnos, ¿cómo le va? Bien de bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bienvenido. Un gusto tenerlo con nosotros. Mejor andar bien que andar mal. Bueno, obviamente, siempre. Usted acaba de volver de viaje, así que... Sí, hace unos días. Me imagino que reencontrándose un poquito con el país y con la situación actual, ¿no? Sí, sí. Bueno, y... Uno siempre la sigue igual, ¿no? Bueno, sí, obvio, obvio. Pero claro, una cosa es estar un tiempito afuera y después al volver, como que uno ve algún cambio, alguna cosa que le llama la atención o... ¿Está todo igual? No, digo, la verdad, digo, más o menos. La foto no varió mucho de cuando nos habíamos ido, ¿no? Tampoco estuvimos... No se fue mucho tiempo. ...meses, tampoco fueron semanas. Y en todo este tiempo que ha estado alejado de los medios, ¿en qué ha estado Daniel Martínez? ¿Y por qué ahora decidió hablar en una entrevista, conversar públicamente? Tampoco cuenta gotas, ¿no? No hay necesidad, digo, tranquilo, haciendo muchísima cosa, bien diferente, bien variada. Algo de trabajo en el exterior, estudio... ¿En el sector privado? Sí, sí, claro, en el exterior. Alguna cosita, estudio, visita, recorrida con gente amiga en los barrios, yo qué sé, cosas. Pero tranquilo, tranquilo, aprovechando una paz que nunca pude tener en la vida, porque yo a los 18 años ya trabajaba, entré a facultad y era, como yo, portero. En realidad no, al principio fui boletero, después fui portero. A lo largo del año, en primera facultad, pasé a ser acomodador, o sea, pero toda mi vida trabajando, corriendo, militando, casado, muy joven, con 19 años, padre muy joven. Entonces uno está disfrutando esto de tener tiempo para algunas cosas. Pero está lejos de la jubilación o del retiro. No, no, estoy jubilado, pero yo estoy jubilado de ingeniero, ya sé... Pero, claro, pero sigue trabajando, o sea... Claro, claro, en el exterior, digo, no, no, haciendo alguna cosa, alguna asesoramiento, alguna cuestión en el exterior. Pero, no, acá en Uruguay no, tengo las dos jubilaciones, de ingeniero y de... Y, bueno, me sobraban años, por supuesto, al haber empezado a trabajar tan joven, me sobraban años de la jubilación. ¿Y como dirigente político? ¿Está jubilado de la política también o no? Yo... Perdón, ¿qué es ser dirigente político? Para mí, yo empecé a los 16 años, a los 3 meses después del golpe de Estado, hasta ese momento no tenía ninguna, nunca había tenido ninguna participación política, inclusive en el 71, con 14 años, había humeado la política y, bueno, había alguna actividad de Frente Amplio, pero sin entender absolutamente nada. Pero en septiembre del 73, sí, ya unos cuantos meses ha avanzado el golpe de Estado y fue cuando empecé a trabajar. Y eso, por lo menos para que se haga un militante izquierdo, no lo dejas nunca, es parte de tu vida, es un compromiso con la vida. ¿Pero qué vínculo tiene ahora con el Frente Amplio? Y bueno, uno... He dado charlas en comités, he trabajado en algunas fundaciones de carácter frentamplistas, sigo trabajando en los barrios apoyando a compañeros, esa mezcla de trabajo social y político. Pero yo no necesito ser dirigente para sentirme que estoy militando y estoy en política. La verdad que mientras mantenga el contacto con la gente, trabajar aportando en lo que puedo, bueno, yo qué sé, la vez pasada escribí un artículo, ya que se dice tanta cosa que creo incorrecta, sobre los combustibles, un artículo sobre el tema de ANCAP, un poco también desmistificando algunas cuestiones, como que el ANCAP es responsable del precio de los combustibles, que cuando todos los sueldos de ANCAP, todos, no solo los directamente involucrados al precio de los combustibles, todos los sueldos de ANCAP son el 4% de lo que es el costo final de la torta económica de ANCAP y lo que directamente estaría vinculado a los combustibles son el 2,5%. Decir que una mejor eficiencia va a bajar los combustibles es decir que, bueno, que podríamos mejorar un 0,2%, poner que se lograra una cosa increíble, que ya sería difícil y no creo que sea tanto lo que es este apartado de la eficiencia, un 10%. ¿Y a qué atribuye usted el precio del combustible tan alto? ¿A qué atribuye el precio tan alto del combustible? Es que el precio de los combustibles, el 50% es el crudo, queda claro, ¿no? Se compra al exterior. Exactamente, no tenemos, ni en el precio del dólar ni en el crudo podemos incidir, ANCAP no puede incidir nada, o sea que ahí ya tenés más del 50%. Veintipico por ciento son impuestos, que aparte este gobierno los ha subido, ¿verdad? Aquellos que no subían los impuestos, no, el IMSI subió a principio de año como todos los años, volvió a subir e inclusive a principio de año no le dejaron a ANCAP trasladarlo a precios. ¿Recuerdan que eso generó un cierto nivel de financiamiento en ANCAP? Bueno, por lo menos a nivel de gente que sigue el tema sabe, está informada que eso fue así. Luego, cerquita son los costos logísticos que son en un 98% actividad privada, o sea, sellos, distribuidores, estaciones de servicio, fleteros, y bueno, y después allá lejos, sumando todos los gastos de mantenimiento, de operación, más los sueldos, más o menos un 8% de ANCAP, de los cuales lo que son los salarios directos o indirectamente vinculados al combustible debe ser un 2,5%. Por eso, creo que hay que ir a otros parámetros para decir que el problema es de ANCAP para el precio de los combustibles. O sea, claramente según su postura, con este sistema de paridad de importación no se va a ir hacia una disminución, como el gobierno lo plantea, disminución progresiva de los precios de los combustibles. Primera cuestión, cuando me tocó el honor de poder haber trabajado mucho tiempo atrás, 14 años en ANCAP, con una licencia obligada por los militares, que me destituyeron de un año y medio al final de la dictadura, pero cuando me tocó tiempo después... Ser presidente de ANCAP. Ser presidente de ANCAP. Un objetivo que teníamos era trabajar con los precios de paridad de importación como estar debajo. Y si tú miras todo ese periodo, hay un precio de paridad de importación en realidad por combustible, donde ahí importan las políticas, promocionales que uno haga. El tema de supergás, por ejemplo, siempre estábamos lejísimos, mucho más bajos porque era subsidiar. Pero el promedio estábamos por debajo. Si tú tomabas, haces el promedio ponderado, de acuerdo a los volúmenes de venta de cada combustible, estábamos por debajo del precio de paridad de importación. Y fue una meta que mantuvimos y estuvimos en los tres años que nos tocó, por debajo. No está mal poner como meta los precios de paridad de importación. Por eso el tema no está ahí, porque ya les digo, el precio de los combustibles depende de otros parámetros, en los cuales ANCAP en realidad tiene poco, poquitísimo que hacer, porque un porcentaje bajísimo de la estructura de costos depende directamente de ANCAP. Y no está mal, yo creo que no está mal. Lo que sí considero mal es eliminar ciertos subsidios. Puedo estar de acuerdo, me sumo, que no se ANCAP el responsable de esos subsidios, ¿de acuerdo? Porque si se quieren tener políticas sociales con el supergas, está bien que sea el gobierno central. Es verdad, es un combustible popular que me parecería horrible eliminarle el subsidio porque en su 90 y pico por ciento largo va a sectores populares, está bien subsidiarlo, que haya un subsidio específico y no sea la empresa ANCAP del Estado la que haga el subsidio, porque entonces no permite ver si realmente está competitiva con lo que son los estándares internacionales, ¿no? De forma de poder apuntar a la excelencia, que esa excelencia sea la gente, hacia el pueblo uruguayo. Si hay un fideicomiso de boleto, perfecto. De repente que no se ponga en el precio de los combustibles, que se ponga por otro lado. Si hay, bueno, el tema de los biocombustibles, ahí sí que no estoy de acuerdo, creo que es una ley nacional, pues está por unanimidad, ¿no? Por unanimidad. Ahora hay gente que quiere recoger el reel, pero que realmente me parece que es una ley que pone al Uruguay en la senda de los países responsables con el medio ambiente, tiene un impacto en el desarrollo productivo industrial y agropecuario importante, y me parece que habría que dejar. Volviendo, si me permite, al tema político, ahora podemos retomar el tema de los combustibles y de ANCAP. ¿Usted sigue afiliado al Partido Socialista? Nunca me desafilié. Nunca se desafilió. Pero no está militando activamente, ni participando orgánicamente, ni del Frente Amplio actualmente. Usted se ha calificado como un militante de base, como que volvió a la militancia de base. Y bueno, sí, con mi comité de base sigo vinculado y cuando hay alguna actividad, participando. No hay mucho, ¿verdad? Porque alguna buceca que tampoco es presencial, la vamos a buscar. El comité de base al que estoy es famoso los 25 de agosto, una buceca realmente muy buena, para los que no son veganos o vegetarianos y ellos comen otras cosas, un guiso de lentejas sin carne. Pero, bueno, y esas cosas, y contacto permanente, ¿no? Pero, además, siempre me invitan a algún comité de base para, vía Zoom, hacer algo, pero después no. No tengo afiliación orgánica, militancia orgánica en el Partido Socialista, no estoy teniendo. Justo estamos en un momento medio, perdón, Nico, estamos en un momento clave para el Frente Amplio, discutiendo las candidaturas a la presidencia, con ahora la confirmación de Fernando Pereira que va a ser precandidato, en el Partido Socialista, Gonzalo Sibila. ¿Cómo está viendo todo este proceso usted dentro del Frente Amplio? Ahora después podemos hablar también de lo que ha sido el papel de oposición al gobierno, ¿no? Pero en todo este proceso actual, ¿cómo lo está viendo usted? Es un proceso lógico, ¿no? Hace tiempo se venía hablando de la necesidad de cumplir los ciclos y tener una etapa electiva de la presidencia. Y bueno, se está en ese proceso. Veremos cómo termina decantándose las candidaturas. ¿Y cuál es su candidato? Yo, más que candidato, creo en criterios. Yo creo que el Frente Amplio hace muchos años se había recorriendo un proceso donde nos ha costado encontrar, aclaremos, después de un periodo de sereño, un gran unificador de todo el Frente Amplio y incuestionable. Cuestionable, sí, pero con una presencia y un peso propio gigantesco. Luego Danilo, Tabaré, Pepe, gente que por su propio peso tenía una incidencia que evitaba a veces... O había, pero eran más de bajo cuerda o por lo menos no públicas enfrentamientos. Pero luego se ha venido dando un proceso en el cual a veces las redes han ayudado con esa maldita tendencia que cada uno dice cualquier disparate en las redes con cierta impunidad. Y otras cuestiones nos ha costado encontrar eso que hace que creo que la unidad nadie la cuestiona, pero a veces, digamos, líderes que sean... Digamos, que no tengan el peso de que tengan barras demasiado fanáticas detrás. Yo creo que se requeriría una persona que tuviera el mayor consenso posible, el mayor apoyo posible y la característica personal de ser un surcidor, un hilvanador. ¿Y ese es Fernando Pereira? No sé, digo, yo todavía... A Fernando no lo quiero, lo adoro, lo conozco hace muchos años. Mi periodo... Ustedes son muy jóvenes, pero yo estuve... Bueno, aquel hombre se debe acordar. No te estoy tratando de bien. No, un poco sí, pero... En todo caso yo más que tú. Sí, sí, obvio. Pero yo tuve un periodo durante la dictadura, en la clandestinidad, y luego la salida de la dictadura... Bueno, por algo los militares me echaron de ANCAP al final, desde noviembre del 83, y luego retomé en democracia con la restitución de la gente echada, destituido. Pero tuve un periodo después de seis años de Secretaría de Ejecutivo del PICNT, presidencia de ANCAP o miembro de la dirección. Sí, me acuerdo. Y ya ahí empecé a conocerlo, por más que Fernando ahí estaba, era más bien asomando, ¿no? Claro, y no estaba en los primeros planos. No estaba en los primeros... En aquella época no estaba en los primeros planos, pero la verdad que la tengo un gigantesco aprecio. Pero ¿respalda alguna de las candidaturas en particular? Todavía no tengo... Bueno, digo, soy un individuo, no soy una organización, así que... No, bueno, es un individuo, pero no es cualquier individuo tampoco, ¿no? El ex-candidato presidencial del Frente Amplio. Y justamente... Todos iguales, pero algunos son más iguales que otros. De todas formas, este... Cada vez me convenzo más que es bueno... La humildad es una muy buena consejera para todo... Para cualquier aspecto de la vida. ¿Y le falta humildad al Frente Amplio ahora? No, no, yo digo que para mí, para opinar. Entonces, no me siento... Nunca me sentí más que nadie y me sigo sintiendo. Y aparte, ya te digo... Ya que estoy disfrutando un momento de relativa tranquilidad, por más que estoy metido y haciendo 10.000 cosas diferentes. ¿No se quiere meter entonces en esa discusión? ¿O en realidad no ha tomado una definición y actualmente más adelante la va a tomar? Todavía, yo te digo, tengo claros los criterios. Ser alguien que sea un subsidor y que pueda cumplir el papel de subsidor y que tenga lo posible... Por lo menos no genere los rechazos que de repente, bueno, una polarización en parte que se dio y algunos elementos centrífugos se dieron. Yo creo que el Frente tiene que bajar los decibeles de la interna, lograr hacer que la fraternidad... Lo que no implica no discutir ideas, ¿no? Porque el debate de ideas yo creo que es el motor de la política y del avance de la humanidad. Pero no me ha respondido, perdón, si va a tomar la definición. Puede ser, puede ser. En este momento no. No lo condiciona su sector, el Partido Socialista. Lo que haga el Partido Socialista... Siempre fui bastante libre de pensador, ¿eh? Siempre. Pero, por supuesto, lo voy a tener en cuenta, pero... O sea, si Vila quizás no tenga esa característica... Siempre. ...que dice, surcidor... Yo no dije nada. Pregunto. ¿Está bien? Vale tu pregunta y yo te digo, yo no dije nada. ¿A usted no lo han consultado, no le han pedido opinión? No, por ahora no. No, no, no. Le preguntaba esto de la humildad, que usted también lo mencionaba, que usted considera que es valiosa la humildad, porque una de las críticas que se ha hecho en la interna del Frente Amplio es la falta de humildad que se tuvo y que fue una de las razones por las cuales el Frente Amplio perdió el gobierno en la pasada elección. ¿Usted coincide con esa postura? ¿Cree que al Frente Amplio le faltó visión, le faltó humildad, le faltó mirada al interior? ¿Y ahora en su rol como oposición le ha costado hacer una autocrítica? La autocrítica se va a ir haciendo, yo qué sé. Yo, después del gobierno de la calle Padre, que tuvo un gobierno, bueno, muy afectado por los temas de corrupción, con mucha gente procesada y etcétera, el Partido Nacional tuvo tal vez su peor performance electoral, ¿recuerdan? Porque la gente le dio una paliza impresionante, ¿no? No en la siguiente, en la otra, ¿no? Sí, está bien, no, pero está bien, pero hubo una, lo que claramente hubo un periodo que le costó, después fue retomando, pero el Partido Nacional tuvo una... Sí, sí, no, lo que decías es que la salida en realidad del gobierno de la calle fue una elección de tercios muy peleada. La paliza, en todo caso, vino en la elección de la elección de la elección. Exactamente. Pero no volvió el gobierno hasta hoy. A eso me refiero, o sea, tuvo... Y fue un repunte, fue un repunte, que tampoco ha sido tan repunte, porque en realidad la última elección tuvo los mismos votos prácticamente que el anterior, el Partido Nacional. Desarrolló una política, claramente, teniendo claro que no ganaron solo, desarrolló una política de unir a toda la oposición y demonizar al Frente Amplio y unir a la oposición, que en definitiva fue lo que terminó pasando. Y todos los partidos tienen su proceso, yo qué sé. Hasta temas internos con sus características. El Frente Amplio lo tendrá que tener. Yo leía, porque no estaba acá, por más que por Zoom participé de algunos comités de base dando charlas sobre ANCAP justamente, y sobre la política de combustibles, explicando esto que decía, que creo que hay mucho folclore y en realidad muy poco sustento en lo que se dice sobre el precio de los combustibles y el papel de ANCAP en eso. Pero leía y vi algunas declaraciones, ya había visto algunas cosas escritas por Bottinelli que me siento muy identificado, que de repente van un poco en la línea de lo que ustedes mencionaban. Y escuché a Ehrlich, el presidente, también poniendo algunos toques en esos temas. Y yo creo que es un punto interesante de análisis, porque primero, uno no puede ser más realista que el rey, ¿no? Está bien, la oposición demonizó, buscó generar indignación contra el Frente Amplio, fueron 15 años, sobre todo los últimos 5, de palo permanente, de todo mal, casi más típico es lo del acuerdo con China, ¿no? Había un estudio, tuvo un poco, y se dijo que no hay que ver. Era todo mal, todo mal, palo, palo, palo. Está bien, pero no actúa solo la oposición y su trabajo que está, uno puede decir, es más o menos bueno, más o menos correcto para el país, pero no importa. Las reglas del juego democrático, digamos, estaba dentro de eso. Pero el Frente Amplio de repente no tuvo capacidad para ver ciertas cosas, lo del interior es clarísimo, ¿no? O sea, si bien en Montevideo hubo una caída, no en el Balotage, donde se pasó, el Frente Amplio creció 8 puntos entre primera vuelta y segunda vuelta, y 7 cayó la suma de lo que era la oposición, lo que es el gobierno, ¿no? Parecía que el Frente Amplio perdía por paliza el Balotage, sin embargo, se ha terminado un punto y medio. Pero algo pasó, hubo factores que de alguna forma hacen que hay una parte de la sociedad que haya perdido el diálogo con la Fuerza Política Frente Amplio y que en el interior de eso se vio más marcado. O sea, que está bien analizarlo. Y me parece bueno que compañeros que hoy tienen un peso y una responsabilidad, como es Ehrlich, tiren estos temas sobre la mesa. Y bueno, nos tomaremos el tiempo. Es un tema interno, ¿no? Así como el Partido Nacional se tomó su tiempo y algunas cosas nunca las habló, la justificó por la embestida baguala nada más, ¿se acuerdan? El Frente Amplio se tomará sus tiempos. Y usted, Martínez, me llama la atención y quiero preguntarle a usted personalmente, ¿por qué no después de la elección y después de lo que fue la elección departamental, que también quiero preguntarle si para usted fue un error haber participado nuevamente como candidato, pero ¿por qué usted después no asume un rol más preponderante en la interna del Frente Amplio? Porque, a ver, usted pierde la elección en un balotage, pero genera un caudal electoral importante. O sea, y el Frente Amplio sigue siendo la fuerza política, el partido político más grande del país actualmente. Entonces, ¿usted podría haber asumido igual un liderazgo en la interna del Frente Amplio, pese a haber perdido la elección y seguir posicionándose como un líder dentro del sector, como un futuro nuevamente candidato presidencial? Y sin embargo, eso no pasó después de la elección. ¿Por qué no pasó? ¿Usted no quiso, no consitió los apoyos en la interna del Frente Amplio, le pareció que ya estaba? No, yo creo que hay una confluencia de cosas. Por ejemplo, yo creo que soy producto de una época donde el Frente Amplio estaba muy polarizado. Recuerda que tuvimos cuatro candidatos y yo te diría que cuatro candidatos potentes, porque si bien yo tuve el cuarenta y pico por ciento en la interna, hubo del veintialgo dos y hubo otro que tuvo menos del diez, pero está igual, gente que tuvo un respaldo. O sea, nuestro Frente Amplio está en un proceso de reacomodo. Yo en particular creo que... Y perdón, al margen, todos esos que perdieron esa interna siguen en carrera en su ambición de volver a ser candidatos, no tengo dudas. Y en cambio, el que quedó afuera, usted que ganó... Pero, primero, porque, vamos a entendernos, fue una elección dura, primero, por el trabajo hecho y el poder de la oposición, que digamos, quieras o no quieras, fue aprendiendo paso a paso a más y uno mire el Frente Amplio. En definitiva, ha venido decreciendo su caudal electoral. Fue una elección en donde se dieron factores bien complejos, ¿no? O sea, yo puedo escribir un libro sobre las difamaciones sin argumento de las acusaciones de todo tipo que he tenido, ¿no? Desde siendo casi un niño que puso una... parece que puso una bomba en la refinería, cosa que era imposible, porque no podía ni siquiera entrar a la refinería. Bueno, ahora siguieron que no me di la vacuna, tengo todos los certificados, hasta la tercera vacuna. ¿Quién dijo que no siguió la vacuna? Había una foto que la pusió, no, no sé, bueno, dice... Ah, la foto del dedo. Exacto, pero la agresión permanente cosa que fue, que es parte, perdón, no estamos inventando nada. Ese aparato propagandístico lo tuvo Trump, lo tuvo Bolsonaro, lo tuvo Johnston, lo tuvo Orban en Hungría, que me... qué preocupación para la democracia, la verdad, este hombre de Hungría, mucha gente ni sabe, pero están pasando cosas lamentables en Hungría, hasta con razón. ¿Está comparando a la calle? No, no, lo que estoy diciendo es que hubo aparatos, aparatos que jugaron de una forma y con un cierto estilo, que también hubo gente, gente del Frente Amplio, que se ha ido palmando, con el método de la organización, no sé si, el Frente nunca tuvo ese método de esa organización, me parece, y me parece bien, yo siempre decía, me niego a utilizar esos instrumentos, me parece que son malos para la democracia, yo quiero debatir ideas, no quiero hacer creer en base a mentiras que fulano es un demonio, eso me parece, pero está, fue muy gastante y el Frente, ya te digo, o sea, venía buscando, viene acomodándose, uno a veces cree, pa, hay momentos donde uno tiene, es bueno para la organización política correrse por un costado, yo creo, y por eso decís, vos vas a ser candidato en las próximas elecciones, yo no lo tengo ni en la mira, porque creo que, lo mismo que pienso para la presidencia del Frente Amplio, me gustaría que pasara para la presidencia. Pero no lo está descartando tampoco. Pero, digo, la realidad lo descartan, me parece, lo sé, de repente hay una catombe, pasa algo mágico, este, no lo veo ni, pero así, ni aunque me ponga, no lentes, un telescopio en cada ojo, no lo veo. Pero en los papeles usted no se corrió, perdón Daniel, no se corrió para el costado después de la elección presidencial porque fue candidato a la intendencia nuevamente. Bueno, tú lo dijiste, no estuvo del todo convencido. Tú lo dijiste, me costó pila, porque uno dice, pa, hay momentos, lo vuelvo a decir, o sea, yo siempre fui una máquina que me iba muy bien, era gerente de una empresa exitosa y que hacía, hace 25 años, lo que nadie hacía en Uruguay, robótica, automatización y tenía trabajos particulares. Siempre fui una máquina de trabajar y además militaba políticamente porque nunca dejé de militar por más que estaba en la actividad privada. Pero hay momentos donde uno dice, digo, está, o sea, este lugar, de repente, no es bueno para lo que me parece más importante, que es la fuerza política frente amplio, en la cual yo creo que es la única que tiene un proyecto nación y como a mí me preocupa, tengo una sensibilidad izquierda, pero me preocupa mi pueblo y creo que para mi pueblo lo mejor es que aún con los errores que pueda tener y corrigiendo errores, la fuerza política frente amplio es lo mejor que le puede pasar, yo dije, es bueno, correrme. Después, creo que sobre el pucho y la escupida fue porque prácticamente fue así la decisión y bueno, si puedo canalizar, si puedo ayudar a un triunfo con el frente amplio, vamos arriba, pero realmente mi balance es, no estaba, nunca estuve convencido en el fondo de mi interior y lo reconozco, ¿qué voy a hacer? No, no me preocupa tampoco porque lo importante para mí es que ganó el frente amplio. Pero de todas formas, sin más allá de eso que capaz que vale la pena incluso profundizar sobre que nunca estuvo convencido, ¿qué pasó con ese Daniel Martínez que era prácticamente el candidato inevitable del frente amplio a la presidencia durante los cinco años que fue intendente, que gana en la interna con muchísima luz, que después está un pelo de ganar la elección en el balotaje, la pierde, pero es verdad que se acerca mucho y después termina incluso perdiendo con la candidata a la que ya había derrotado en la interna, ¿qué pasó en ese proceso con Daniel Martínez? Hablando de esto de la importancia de la humildad que usted hablaba hace un ratito y la visión de los errores propios que se cometieron o la reflexión que usted hace a propósito de lo que fue ese proceso. Lo vuelvo a decir, primero, el crecimiento entre primera y segunda vuelta entre la elección general y el balotaje no fue solo, solo hay muchos factores, el rechazo que obviamente la calle tenía en importantísimos sectores inclusive de que votaron a partidos en la primera vuelta, de repente que yo no era tan antipático como la calle para la segunda y después determinante lo que fue una explosión ya no del militante que está siempre sino de ese votante de frente a la pista que salió a pelear cada voto, hubo una suma de factores. Me parecería una soberbia decir, no, era porque era yo el candidato. No, 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 no creo que haya sido así. Sí creo que fue una suma de factores. Pero vuelvo a decir, después uno tiene procesos y uno identifica dentro de lo que fue aparte de los errores propios, siempre digo, no lo digo yo, lo dice mucha gente, o sea, en la derrota del Frente Amplio hubo las causas propias del Frente Amplio y de que no entendió una serie de cosas cuando fue gobierno, o sea, que obviamente perdió el diálogo con los seis sectores, los problemas internos, yo creo los problemas internos, todo esto que yo mencionaba de reacomodar fuerzas, de lograr liderazgos que trascendieran y que lograran mayores consensos y después los personales. Esa es una suma de las cosas. Yo identifico claramente por lo menos uno que yo podía contribuir porque ya la elección departamental en todo caso mi participación podía sumar a un caudal de voto del Frente Amplio para que ganara en Montevideo cuando hubo una embestida importante del bloque opositor que iba unido, ¿no? Ahí vamos arriba. La candidatura de Martínez no era una candidatura que fuera acompañando y fortaleciendo las candidaturas. La candidatura de Martínez era la candidatura que arrancaba como favorita porque venía siendo el intendente porque había ganado la interna a Carolina Cose que era la otra contendiente. Los hechos demostraron que fue una elección donde, pese a que la aprobación de la gestión era un 50-60%, tuvo un altísimo contenido político. Hasta por las propias características de la ruta del Frente Amplio, yo creo. Y está bien, está. Y fue así. Un profundo qué, perdón, que no entendí. Fue una elección donde lo nunca había pasado porque generalmente no sé en Uruguay, en casi todo el mundo, salvo elementos muy puntuales como creo que fue este, el papel de la gestión y de lo que pasa del éxito en la administración tiene mucho peso. En esta elección obviamente no la tuvo. ¿La departamental? La departamental. La gente tenía una evaluación altísima de la gestión dentro del Frente Amplio de un 90 y el pico por ciento, pero con indicadores del 30 y 20 por ciento en partidos de la oposición y más también y sin embargo eso no pesó. ¿Y por qué le hicieron acosé? Una explicación es que lo responsabilizaban a usted buena parte del electorado del Frente Amplista de la derrota en contra de la calle. Puede ser una. Alguna encuesta acá no dice eso, pero está bien. ¿Qué dicen las encuestas? Porque no fue una penalización del Frente Amplio, fue sobre su figura. Yo qué sé, yo creo que hay muchos factores. Alguna gente, yo no soy politólogo, así que para eso están ustedes, che. No, 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 no. Pásenme los pesos, pásenme los pesos. Usted se siente, en cierta medida, usted se siente responsable de una pérdida de votos del Frente Amplio con su candidatura a la presidencia. Lo vuelvo a decir, yo creo que hubo tres factores y obviamente ahí no me voy a poner a opinar porque soy parte de la cosa, pero hay gente que ha dado inclusive porcentajes de peso. Uno era el papel de la fuerza política al comprender ciertas situaciones en la gestión del gobierno, por más que creo que nadie puede decir seriamente, después la política da para justificar igual que cualquier cosa, pero lo vuelvo a decir, en el TLC con argumentos y un documento de 140 páginas no había que apoyarlo y ahora se lo toma como gran bandera, o sea que la política da para muchas cosas. Pero eso fue un factor. Segundo, yo creo que el desgaste interno termina minando, es clarísimo que hoy los comités de bases tienen una adhesión en cuanto a la militancia que es el 10% que hace 20 años, hay cuestiones y en eso lo tiene que ver Daniel Martínez, o sea, ni ningún dirigente particular, son cosas que tenemos que analizar y ver cómo canalizar y después sí errores propios. Un tercer gobierno que no fue ni como el primero ni como el segundo. Pero eso, digo, lo vuelvo a decir, también el Uruguay... Es opinable, pero me parece que es una cuestión que casi que hay consenso, le diría. Con perspectiva histórica todo lo que quieras, cuando hay perspectiva histórica, cuando nos saquemos los fanatismos, las camisetas, el poncho blanco, la bandera tricolor, colorada, o tricolor no de nacional, aclaremos, un orden diferente. Esa no se saca nunca. Hoy volvemos a jugar, a ver qué pasa. Ayer ganó Racing, bueno, una lástima. No, bien por lo de Racing, pero nosotros no queríamos que ganara, Defensor no quería que ganara. La perspectiva histórica va a mirar números y realidades, va a mirar un mundo en crisis, una debacle a partir, primero la crisis del 2008, pero después con el impacto de la guerra comercial de Estados Unidos-China, un mundo eliminado de certezas, un montón de problemas, y un país que siguió creciendo, que siguió redistribución de la riqueza, o sea, los indicadores van a marcar, digamos, en la perspectiva histórica que habrá sido lo mismo, pero tampoco fueron las mismas las condiciones. El primer gobierno, los dos, tres primeros años, el mundo andaba así. O sea, después de la crisis hipotecaria del 2008, ¡ping! El mundo, como yo digo, bonanza, dos años y medio, un poco de objetividad, ¿no? Es así. ¿Cómo estás viendo la gestión de cosas? Ya tenemos que cerrar, pero breve. Yo lo he dicho, es complicado porque la situación es complicada para el país, ¿no? O sea, pero yo coincido en algo que es el énfasis en lo social, que la situación la merita, en eso estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Y en el resto? Y es difícil de evaluar, muchas cosas son difíciles de evaluar, porque una cosa es el gobierno nacional que puede tomar acción. Pero usted fue intendente, sabe más o menos. Pero por eso mismo, y por eso tengo claro, una cosa es el gobierno nacional donde tú puedes tomar acción de endeudarte, emitir moneda, desarrollar políticas activas para desarrollar la economía o la neutralidad, un poco como ha hecho este gobierno, ¿está? A diferencia que han hecho muchos otros países que tuvieron acción directa para que el país se reactivara, acá lo más importante es el ahorro, es un gobierno fiscalista, pero bueno, la intendencia no tiene. ¿Recuerdan cuando no logramos votos para pedir el fideicomiso? Estábamos trancados, perdimos un año y medio, dos años para iniciar obras porque no teníamos recursos. Y entonces, obviamente, yo lo que digo es, es difícil juzgar, eso lo da cada individuo, pero sí coincido con el énfasis en lo social que se ha tomado porque creo que cuando uno recorre, cuando uno habla, miren que el país color de rosa no existe, estamos volviendo a vivir cosas que yo desde la crisis del 2002 no veía. Hay veces que uno vuelve a su hogar, pa, con el corazón partido, con las lágrimas al borde de los ojos de ver cómo está sufriendo alguna gente. Martínez, tenemos que cerrar, pero usted ya lo dijo, no descarta ninguna posibilidad en su futuro político, dice que la situación actual descarta una candidatura, pero usted, ¿qué va a hacer políticamente? Tendríamos, y voy a seguir, ya lo digo, para mí la política no es un cargo, mi salida en televisión, la política es un compromiso con mis ciudadanos y con mi gente y con mi pueblo. ¿Se va a acercar este nuevo polo sereñista que se está formando? No sé, todavía estoy, estoy en otra etapa, ya te digo, no va a dejar el Partido Socialista, trabajé, trabajé, digo, a los 16 años empecé a trabajar changando, pelea ajo, la pe persiana, yo qué sé, fui pintor de obra, o sea que toda mi vida corrí, siempre estuve haciendo 10, 14 cosas al mismo tiempo, me recibí con 24 años, tenía dos hijos, había trabajado toda la carrera, militando, o sea, estoy disfrutando, soy la tercera vez que me está preguntando si va a apoyar al sector sereñista. Estoy disfrutando de la paz, de la tranquilidad, o sea, por ahora no va a ser política partidaria activa. No quiero que me apure nadie, estoy en un buen momento estudiando, estudiando, retomé el estudio, porque uno nunca tiene que dejar de estudiar y haciendo vida en múltiples actividades. Y mucha bicicleta. Bueno, pues yo. Como si ocho. Está bien, hay que hacer deporte. Daniel Martínez, muchas gracias por acompañarnos. Mirá, flaquito estoy. Gracias, gracias por estar con nosotros. Un placer. Amigos, vamos a actualizar a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo.